Vamos a regresar y dice más o menos así este corrido va a recordar El comando del diablo aquí con mi compa Luis Rizueno más o menos así Jálese, jálese compa Bocho, dice Y ahí te va Shaggy El cartel con mis manos defiendo así me entretengo me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanza granada chaleco antibalas ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe 24-7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad así solo llegan los billetes Una lista me entregan a diario de todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar, los quieren brincar o los han traicionado Un comando del diablo me cargo, mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar es algo que no puedo explicar Ya le va compagena Ya le va pa' toda la belicada Se va su Culiacán, vio Estoy explicando mi jale, voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán Mi consigna es matar y acabar con los males 100% sangre sinaloense De botas y sombrero han de verme Radico en la ciudad y en montañas Y me duermo donde me oscurece Me despido con un hasta luego y una veladora En honor a la muerte Mi nombre lo dejo entre las sombras Pero en el corrido pueda que lo encuentre A mi mente me está el mismo diablo No se anima a llegarme de frente Y si un día me quiere llegar A balazos barriendo en caliente ¡Adiós!